hola amigos de youtube espero que todo esté muy bien hoy vengo con un unboxing para ustedes lo quería aprovechar de algo que había mandado a buscar por amazon y pues ya me llego so quieren saber lo que es ya sabes lo que hay que hacer no te vayas hoy me llegó este paquete desde amazon de algo que yo ya mando a buscar hace unos días atrás y ya me llegó quería compartirlo porque se trata de algo que pues usualmente a mí me gusta hacer en el canal y también me gusta hacerlo como hobby me llegó este paquete y quiero compartirlo vamos a ver que espero que no haya llegado bien y esperemos que sobre todo funcione como había leído la descripción del artículo vamos a hacer esto rapidito empezamos primero con la cuchilla como siempre les digo cuidado que no vayan a romper el paquete no saben aportar vamos a empezar ya con esto y abrimos el paquete vamos a ver ahora lo que hay adentro que todo esté bien vamos a remover la caja porque no hace falta y aquí estamos ya con el paquete con lo que viene adentro y es nada más y nada menos que un multi función karaoke micrófono si un micrófono ustedes se preguntarán para qué diache y quiero un micrófono la gente porque vamos a abrir ya de primera impresión la caja vamos a hacerlo bien en la cajita dice que incluye lo que es el micrófono karaoke un cable de cargar cable de audio el manual show que hace este micrófono para los que se preguntan para que yo quiero este micrófono este micrófono según la descripción del artículo me llamó la atención porque el micrófono se puede conectar con lo que es el bluetooth puede conectarse con los smart tv con alguna bocina algún dispositivo que tenga recibidor de bluetooth y pues tú puedes grabar tu audio en el micrófono según tengo entendido aquí de la descripción se puede poner ahora en pantalla pero vea muy interesante el color que yo lo haya mandado a buscar creo que era por el platino yo espero que haya llegado de ese mismo color vamos a ver la hora si el micrófono llegó del color que yo le había mandado a buscar nada como pueden ver este es el micrófono vamos a tratar de sacarlo de la cajita disculpen yo estoy haciendo lo que una sola mano mientras con la otra estoy grabando desde ahora les digo que el micrófono es pesadito esto no sé para qué es lo buscaremos para qué es aquí está la carta donde dice gracias por haber comprado el producto y para contactarse al verdad el vendedor y ok dice una gift card del 15 dólares aquí estamos viendo el cablecito este es el cargador y el manual del micrófono y pues aquí explica en la función de cómo se usa el dispositivo sacamos todo del paquete como pudieron ver vamos a meter todo para adentro vamos a darle mano la afuera vamos a recoger la cajita y nos vamos a dar entonces con lo que es el micrófono wireless vamos a desenvolverlo de aquí hasta ahora se ve como les digo un buen material es como un stale in steel el micrófono se ve bueno tiene unas partecitas de plástico como pueden ver que es esta parte aquí aquí se ajusta el volumen tiene para música el volumen de micrófono este es el volumen de la música por ese caso para cómo se escucha tu voz si con eco o sin eco y aquí pues se aprende y se usa para darle para atrás y para adelante a la canción que tú tengas de fondo porque como les dije este micrófono se puede conectar con tu celular y puedes entonces cantar por el fondo para hacer como fuese un karaoke que eso es lo que se trata esto donde se guardará el audio y todo eso pues para eso está lo que es la ranura de sd card que para los que saben la sd card es la tarjeta pequeña tú la importará hay todo eso quedará guardado como un archivo dentro de la tarjeta de sd si no quieres cantar duro alborotar y despertar a los vecinos quieres cantar un poquito más bajito para ti para escucharte tú misma o tú mismo ve aquí tiene una ranura de de audio donde puedes contar tu micrófono disculpe el puesto audífonos no con estas cantas y te vas a escuchar ahora yo entiendo que esto está como aprendió vamos a ver subiendo el volumen como pueden ver subo el volumen aquí lo bajo y entonces ahí tenemos lo que es el micrófono usb wireless donde puede cantar alborotar no lo apagamos ya como pudieron ver ese es el micrófono wireless de carioquí marca bonau bonau y nada este un dispositivo muy está cool puedo decir que está bufiao y el recomendado de mi parte se lo recomiendo sonada gente espero que les haya gustado este tipo de unboxing espero que les haya gustado y es así que les gustó por favor deje su like aquí en el vídeo no olvides de suscribirte a mi canal activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos al canal espero que nos podamos ver en los próximos vídeos y en un próximo con box y bueno